Música Esta mañana nos encontramos en el complejo de construcción, ¿verdad? Donde se está construyendo la escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos el 51% de los avances. Queremos decirles que se inició esta obra en el mes de marzo y se espera culminar la construcción en los últimos días del mes de septiembre. Como se observa en todo lo que está a mi espalda, tenemos dos módulos que están en reemplazo, ¿verdad? Para mejoramiento y oportunidades de mejora. Cuatro edificios donde se va a estar dando el preescolar para nuestros niños y niñas, un aula más para secundaria y las baterías de baño. Entonces, en este sentido, estamos dándole a la comunidad una mejor expectativa de condiciones de vida, calidad de educación y los maestros y maestras estarán contentos. A través de nuestro buen gobierno, el comandante Daniela y la compañera Rosario, se ha orientado que este centro sea un centro con esas condiciones. La comunidad estudiantil tiene tres modalidades. La modalidad de primaria regular, la modalidad de educación inicial y la modalidad de secundaria de jóvenes y adultos. Tiene una cantidad de 205 estudiantes. La educación sigue avanzando. Una obra más, una victoria más. En saludo al 41 aniversario de nuestra revolución. La Frente Sandinista, que preside nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Morillo, realizan mejoramiento del centro escolar Nuestra Señora de Guadalupe en la comunidad de Uli, del municipio de Ciuna. Y de esta forma, garantizando ambiente digno y de calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio de Ciuna. En esta ocasión, ¿verdad?, a través del Ministerio de Educación, se realiza la inversión de este mejoramiento, que tiene un monto de 14 millones de cordobos. Consiste, ¿verdad?, en la rehabilitación de la dirección, como le llamamos, un ambiente complementario. Tenemos la rehabilitación de tres aulas, la ampliación de un aula, el reemplazo del aula de preescolar, así como un reemplazo de una batería sanitaria. El proyecto también incluye obras exteriores, como tenemos, ¿verdad?, andenes de conexión, tenemos cerca perimetral, tenemos la cancha multiuso, para que los niños hagan deporte. Y de esta forma, ¿verdad?, garantizamos la calidad educativa. Hasta el momento llevamos un avance de un 51%, según programación, estamos cumpliendo y esperamos, ¿verdad?, que se finalice en tiempo y forma.